hola buenas tardes para desarrollar este ejercicio lo que estamos viendo es que si era fuente de corriente había que tener cuidado porque había un valor de una fuente de voltaje asociado aquí con un más y un menos eso pasa en la fuente de corriente, en la fuente de voltaje al revés está ya el más y el menos o sea el más y el menos es la causa y en este otro el efecto y la corriente en este caso, esto se impone ustedes compran una batería y ellos y la batería les da una corriente en esta dirección, el tipo de menos a más este es el caso de la fuente de voltaje bueno lo primero que hay que hacer en este ejercicio es definirse las corrientes de las ramas, por ejemplo esta es IR, como está en serie con IF IR es igual a IF sale y L sale y C por supuesto ellos imponen con su dirección una polaridad ¿me explico? con este sentido si entra aquí es más y si sale aquí es menos si entra aquí es más y si sale es menos si entra aquí es más y si sale es menos con eso ya listo nosotros podemos plantear la ley de voltaje de Kirchhoff para la solución ley de voltaje de Kirchhoff entonces nos podemos dar dos mallas la malla 1 en sentido horario o antihorario porque están en ¿cómo que se llama? están en horario o antihorario porque son bilaterales y están igual a cero las leyes de voltaje entonces Kirchhoff dice la sumatoria de los voltajes en una malla es igual a cero y la sumatoria de la otra es igual a cero entonces la malla 1 romano sería menos VF porque estoy recorriendo la de sentido horario me tope con un signo más más de nuevo más o sea son todas negativas menos VF menos BR menos BL igual a cero la segunda malla me queda BL positivo porque entrego en negativo menos BC igual a cero voy a definir voy a definir una tercera malla que es la que circunda todo el circuito que también es linealmente independiente entonces tenemos la tercera malla sería menos VF menos BR menos BC igual cero a esta malla la vamos a llamar malla 3 esa es la ley de voltaje de Kirchhoff y la ley de corriente de Kirchhoff nos exige solamente un nodo llamémosle uno y que esto dice que IR es igual a IL más IZ entonces vamos a tirar la mayor bloque variable independiente la corriente IF la corriente IF si pasa por una resistencia R se convierte en BR si esa resistencia si yo quiero sacar BL sería este negativo negativo y aquí tendría que venir BF y saldría BL positivo si sale BL me define la corriente IL IL con IF me define en IC IL IC me queda IR más menos y esto me define IC y el definir IC me da BC después yo digo BC y BR me definen BF BR y sería negativo 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 y sale entra y entra veamos las ecuaciones una dos tres y que BC igual a BL esta no la ocupamos ocupamos esa ocupamos esa y ocupamos esa esta no la ocupamos tenemos R L y el parámetro 1 partido por C sale entra sale todo fue integral por lo tanto está bien todo integrativo integra la corriente sale el voltaje aquí atiende a esta ecuación sale BF entrando aquí entrando acá entrando aquí y esto entrando acá y esto de aquí saliéndose esto es igual a ver y F igual a IR porque están en serie y eso sería alguna duda algo no se entiende eh profe no entiendo el esquema el último el el diagrama bloque eh si completo lo primero que hago es formar algo que lo pueda integrar me explico entonces lo que uno tiene en el fondo lo que uno tiene lo que uno tiene es la variable independiente corriente ¿cierto compañera? y F ¿sí o no? sí ya y F como IF es seguro que pasa por aquí nos da el voltaje BR ¿me explico? o sea si yo IF lo multiplico por un bloque R me da BR ¿hasta ahí te acuerdo la compañera? sí ya fíjese acá esta ecuación ¿qué de ahí es integrable? compañera el BR el BR ya lo tenemos ¿por qué lo vamos a integrar? el BF ¿ah? el BF pero compañera sabe lo que le estoy preguntando el BF ¿por qué lo va a integrar? no entiendo porque una cosa es integrar el BR y preguntarse ¿por qué lo va a integrar? y otra cosa es preguntarse el BL y preguntarse ¿por qué lo va a integrar? entonces la pregunta es ¿sabe lo que tiene que hacer? no ya eso es lo que tiene que decir primero le voy a explicar el asunto resulta que BR no es independiente de la frecuencia BR es por la ley de Kirchho y por R así de simple eh BL es L de I a DT y C es C por de B a DT ¿explico? entonces este no le importa la operación derivada no importa él va a seguir siendo puede ser I igual a qué sé yo B partido por R pero él de acá no puede ocupar esta operación sino que tiene que irse a la forma integral y la forma integral de esto es decir IL es igual a 1 partido por L por la integral del voltaje en el inductor en el tiempo este de acá va a ser el voltaje en el condensador 1 partido por el condensador por la integral de la corriente del condensador en el tiempo entonces de todas las ecuaciones que podemos ocupar solamente podemos ocupar las ecuaciones de aquellas que puedan ser integrables compañeras ¿se entiende hasta ahí? sí ¿se entiende, no? sí, profe ya compañera la pregunta con la resistencia ¿se integra o se deriva o no se hace nada? no sé, profe ¿ah? no sé pero ahí se lo estoy mostrando compañera ¿no ve para acá? que le estoy diciendo que la derivada no pasa nada con la derivada ¿se entiende, no? se integra no, pues no se hace nada ¿me explico? me explico, mire la resistencia no tiene problemas con la derivada ¿me explico? ¿se entiende eso, no? ¿compañera? sí ya, entiende la resistencia no tiene problemas con la derivada el inductor sí y esa es su resolución el condensador sí y esa es su resolución mi pregunta es ¿qué se tuvo que integrar aquí para tener I su L? estamos grabando compañera necesito que me respondan ¿el BL se tuvo que integrar? sí compañero pero lo que pasa es que necesito que la compañera que está en la duda ella me lo diga si yo entiendo que ustedes entiendan compañera hábleme estoy mirando la pizarra no, estoy mirando a ustedes allá chiquillo por eso le dije que íbamos a grabar y estamos grabando continúe nomás profe pero entiende lo que está preguntando ¿no compañera? no, pero veo la grabación después ya bueno con este razonamiento lo que estoy tratando de explicar es que teniendo el BR yo no voy a integrar el BC tampoco voy a integrar el BF entonces esta ecuación no me sirve en cambio esta ecuación de alguna manera yo puedo integrar el BL porque el BL tiene integración ¿me entienden? entonces yo digo bueno voy a de alguna manera integrar el BL y voy a decir el BF viene de algún lugar que yo desconozco pero que después le voy a guardar la dependencia y de aquí despejo BL y BL me quedan estos dos con negativo y me dan BL BL si lo puedo integrar uno partido por L y él me da IL y IL e IR lo puedo juntar y esto me dan IL aquí y el IR despejo IC me queda IR menos IL como tengo IL tengo menos y aquí le pongo más esto está llegando está saliendo de allá y esto me da un lo integro uno partido por C como esto me da IC y IC si es integrable entonces al integrarlo me da BC por otro lado tengo BR y BC entonces si quiero formar BF tengo tomar BR y este que D BC como pasa por ahí le voy a poner una curva y este entra entra y sale negativo negativo y sale BF positivo negativo negativo y BF positivo y ese es el diagrama del bloque ¿se entiende? a ver sí profe tengo que hacer una consulta levantenme la manito a las personas que entiendan la manito profe yo tengo una duda con lo de la segunda ecuación de BL menos BC es igual a cero ¿por qué en este caso no se usa como acá? porque no era necesario resulta que las ecuaciones linealmente independientes para los circuitos son el doble ¿me explico? o sea usted puede resolver el circuito con corriente o puede resolver el circuito con voltaje pero acá como es un curso que no es de circuito nosotros lo cortamos y decimos que cualquier ecuación nos sirve lo que pasa es que esto mata a toda la parte derivativa quien en la otra parte no muere entonces van a quedar ecuaciones como esta que podrían eventualmente servir para poder definir el voltaje y a su vez el voltaje definir la corriente pero como no era no era necesario ah ya porque a eso iba a mi duda porque en el diagrama entonces no se pone como que el BL es como igual al BC claro no se ocupó esa condición correcto compañero o sea nos llegamos a ocupar esta condición que podríamos haberlo ocupado que BL igual a BC lo explico BL igual a BC y claro si este igual a BC este podría llegar integrando acá ¿me entiendes? si fuera necesario pero como teníamos que definir esto no quedó eso que si te acordáis antes de grabar yo había hecho una previa y había ocupado ese asunto ¿te acordáis? cuando yo hice el ejercicio la primera vez antes de que grabáramos ¿te acordás que había yo tomado eso? si y te diste cuenta que por eso no me estaba saliendo entonces eso hay que tomar nota porque no me estaba saliendo porque al tomar de repente la ecuación se te escapa a eso me refiero con lo volátil los ejercicios no son difíciles pero son volátiles respecto al entendimiento ¿me explico? profe entonces no siempre vamos a ocupar todas las ecuaciones correcto no siempre vamos a ocupar de repente te pueden sobrar o faltar por ejemplo acá me faltaba esta y por eso me la tuve de definir porque si no no tenía cómo sacarme el BF claro el BF no invocaba en esta ni un problema pero después ¿cómo me lo saco con esta? ¿no entiendes? yo aquí me la saqué si tú contás una, dos y la de corriente voltaje, voltaje y corriente voltaje, voltaje voltaje y corriente ¿entiendes? ya ahora sí levanten la manito si entendieron hay unas expresiones abajo y ahí ustedes pueden poner hay una manito claro parece que esa es la manito que puso Martín Castañeda es la que es correcta la manito se borra después de que usted la levanta como que la manito se borra solo cambio cuando uno pide la palabra aparece una mano para pedir la palabra y a mí me aparece acá corto la grabación chiquiño ahí usted por ejemplo está pidiendo la palabra me equivoqué reacción profe claro claro por eso le digo hay una reacción que la pregunta es ¿se entiende? corto mientras y no voy a cortar chiquiño chiquiño chiquiño